Washington está que arde. Después de que Putin expusiera a Biden por la venta de soldados y el expansionismo militar hacia las regiones en conflicto, el presidente estadounidense se vio obligado a revelar datos sobre su ejército. El Kremlin lo culpa de intervencionismo y vulneración del estado de derecho de muchas naciones. Además, lo obligaron a descifrar las principales operaciones militares que ejecuta y los beneficios millonarios que recibe de países aliados. Quedó expuesto el demócrata con su política neoliberal y hostil sobre los gobiernos progresistas y de izquierda. También salió a la luz la estrategia golpista de Estados Unidos. Los detalles a continuación. Voz de la patria grande. Biden se enterró su propia daga. Y es que descifró los principales datos de venta de sus soldados hacia las bases militares de países occidentales y aliados. Además, quedó expuesto por Putin, quien lo troleó tras los detalles sobre las movilizaciones militares en Europa y los principales objetivos expansionistas que tiene Estados Unidos. De esta forma, salieron a la luz las intenciones del bloque militar de Occidente y la política colonialista para hacer frente a los intereses económicos de saquear a los países con mayores recursos naturales y terminar de asfixiar la economía rusa. También Biden perdió los estribos y dejó clara su postura anexionista. Sobre todo, reveló el número de tropas movilizadas en el viejo continente a través de un informe que envió a las dos cámaras del Congreso estadounidense. Con esa información, se corroboran los gastos de beligerancia y defensa que exceden la cifra del billón de dólares y demanda dinero por encima del 15% del presupuesto destinado en el país imperialista para ejecutar sus estrategias y planes castrenses. Tal es así que la cifra asignada a países miembros de la OTAN está por encima de los 80.000 hombres. Sin dudas, un exorbitante número de soldados que tiene extendido en las 275 bases y emplazamientos militares. De hecho, el mandatario norteamericano confirmó en el informe, aproximadamente 80.000 efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están asignados o desplegados en países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa, incluidos aquellos desplegados para asegurar a nuestros aliados y disuadir nuevas agresiones rusas. Sin embargo, existen reportes que ubican las cifras cercanas a los 100.000 militares estadounidenses estacionados en todo el continente europeo. Dentro de ese total están incluidos los 20.000 soldados que fueron enviados a Polonia y Rumanía en respuesta a la operación especial que libra el Kremlin en Ucrania. Al mismo tiempo, detalló en el documento que la mayor cantidad de militantes están ubicados en la base aérea de Rammstein y la base aérea Spandalheim. Ambos enclaves siguen plenamente en servicio activo y realizan tareas de apoyo a las operaciones en curso en Oriente Medio y los Balcanes. De igual modo, pretenden aumentar el número de hombres en Europa del Este, pues se ha comprometido con Zelensky para ofrecer resistencia a los rusos y lograr recuperar los territorios ocupados. Esto corrobora las declaraciones de Putin acerca de las patrañas imperialistas de Estados Unidos para intentar barrer sus tropas en el conflicto con Kiev. Por otra parte, el informe enviado a las dos cámaras legislativas es en el cumplimiento a la Ley de Poderes de Berigerancia. Se trata de una responsabilidad que tiene la Casa Blanca y el representante de la Oficina Oval para mantener informado al Congreso sobre los despliegues de las Fuerzas Armadas provistas de material de combate. Además, es obligación reportar los principales gastos de presupuesto de defensa y comprobar cómo se han ejecutado en el año lectivo. Sin embargo, la presión de los republicanos en el Congreso harán que Biden tenga que ceder en muchos de sus planes, pues ya le han detenido en varias ocasiones los paquetes de ayuda a Zelensky. De esta manera, Biden se expuso enormemente al público y se conoció la realidad sobre la venta de soldados a los países aliados, es decir, el cobro de servicios militares en las diferentes regiones donde tiene expandidas sus fuerzas. De igual modo, Washington intenta ampliar sus teatros de operaciones, pues disminuyó el número de soldados movilizados en el viejo continente y envió cerca de 17.000 efectivos hacia la región fronteriza ucraniana para respaldar a Zelensky. No obstante, los rusos se pusieron que enfrentarán a todas las fuerzas que intervengan en la contienda y la declararán enemigos directos de Moscú. Por consiguiente, el documento emitido por Biden refleja las inversiones que hace con sus especialistas, instructores, soldados y armamentos. Quiere expandir su hegemonía militar. Al tiempo, pretende colonizar los países más desventajados en concepto castrense e imponer su poder bélico en varias regiones. Al extremo que suma el conflicto de Europa del Este, otros episodios de discrepancias como las confrontaciones en el sudeste asiático, el apoyo incondicional a Israel contra Hamas y el expansionismo en el continente africano. Biden quiere tener el mundo a sus pies y acaba de descifrar todos los datos de sus entregas bélicas. Incluso se conoció que incidieron directamente en los 40.000 tropas de la OTAN que están estacionadas en la región, en apoyo de los esfuerzos de seguridad de los países de Europa del Este. En ese sentido, el general Christopher Cavoli, jefe del mando europeo de Estados Unidos, declaró ante el Comité de Servicios, armados de la Cámara de Representantes. Los despliegues forman parte de un giro definitivo hacia el este de la alianza de la OTAN y crea una infraestructura para aumentar aún más el número de tropas si fuera necesario. De igual modo, señaló cuáles han sido las decisiones tomadas por Estados Unidos con respecto a la movilización de soldados inmediatamente después de la invasión. La OTAN tomó la decisión de establecer nuevos grupos de combate con carácter permanente. Sobre todo, hizo referencia a las orientaciones de Biden y el extensionismo de una política militar de expansión de fuerzas hacia sitios y regiones de mayor vulnerabilidad. En el caso de Ucrania, Cavoli, reveló, por su diseño, todos los grupos movilizados pueden alcanzar el tamaño de brigada en caso de necesidad y varios países ya han decidido hacerlo. Sin dudas, Biden sacó a la luz las verdaderas intenciones de sus gastos en defensa. Tiene desde el 2022 planes para estacionar en Polonia el puesto de mando avanzado del cuartel general del V Cuerpo del Ejército. Además, pretende crear un cuartel general de guarnición del ejército y un batallón de apoyo sobre el territorio. Estos acontecimientos ocurrirán a menos de 300 kilómetros de las fronteras con Rusia, justo donde construyen un nuevo enclave militar para obligar a Putin a ceder presión en su defensa por las garantías de seguridad. Sin embargo, el presidente ruso dejó claro que convertirá en polvo cada arma occidental y echará por tierra cualquier embestida contra su país o ejército. Por otra parte, Biden reveló las intenciones de establecer sus bases de manera permanente y pertrechar de recursos bélicos y hombres cada una de sus infraestructuras. Es una donación que se ofrece a Polonia y otros países miembros del bloque militar. Detrás de esa fachada se está generando mucho dinero, por lo que a Estados Unidos le sigue conveniendo que haya una escalada mayor en Ucrania. Tiene un negocio con sus militares en el viejo continente. De hecho, Kavoli dijo que los funcionarios tienen previsto seguir rotando unidades estadounidenses en Polonia y otros lugares de Europa del Este en un futuro previsible. Usan de pretexto la operación especial que libra Moscú en Ucrania. Sin dudas, Biden demuestra el razonamiento de Putin de desmilitarizar la región, pues está amenazada por las fuerzas militares occidentales. Mientras tanto, trolea al presidente demócrata que se vio obligado a revelar las verdades de su estrategia para trasladar a los soldados a Europa. En fin, vende a sus hombres para ofrecer garantías de seguridad y entrenamiento a sus aliados. Doble moral la de Biden. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Gracias por ver! Te inscribete al Universitat Promocode